de deporte y Ochinagua de yoga, mírenlo ahí, nadie sabe más yoga que el maestro Ochinagua, llámense al 1-800-809-809-Yoga con Ochinagua, miren ahí, eso es lo que le llaman una verdadera pose de yoga, maestro, se está hundiendo maestro, 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 eso, eso nada malo hace Ochinagua, eso nada malo hace Ochinagua, el maestro Ochinagua, lo venero maestro, lo febrero, lo marzo y lo abril maestro, miren ahí, eso es lo que le llaman pose de yoga, miren, miren, ese es el maestro Ochinagua, ¿quién como el maestro Ochinagua? Miren ahí, miren ahí, eso es Ochinagua, sí señores, Ochinagua, con las verdaderas poses del yoga, miren, 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 maestro, se va, maestro, maestro, se va, maestro, ese es mi maestro Ochinagua, Ochinagua, ¿quién sabe yoga? Ochinagua, miren ahí, ¿quién sabe yoga? Ochinagua, ese es el único hombre que tiene un obrece de alambre dulce, se llama el maestro Ochinagua, sí señor, porque él no tiene cuenta por ahí, a ponerse un obrece, se puso uno de alambre, de tender ropa, eso es el maestro Ochinagua, Ochinagua, miren ahí, el único hombre que denunció a la magistrada que cogió los cuartos, se llama Ochinagua. Ochinagua, ¿eh? Sí, maestro, eso fue chivato, maestro. ¡Ay, maestro, pero te va a acabar conmigo! Maestro, me duele el esternón de ese golpe. ¡Ay, maestro! ¡Ay, maestro, así no! Maestro, ¿cómo le llaman a esa pose? Miren, 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 esto es una pose de yoga. Maestro, ¿cómo le llaman a esa pose? Se está yendo, maestro. ¡Oh, maestro Ochinagua trajo una pose nueva directamente desde Loízi! Miren ahí, miren qué pose, miren qué pose. Eso es yoga. El que quiera saber yoga, que llame a Ochinagua. Maestro, ¿cómo le llaman a la pose? Sí. ¿Cómo le llaman a esa pose, maestro? Miren, 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 miren